Acabé de llegar Me he subido a ganar Pero tú no me dejas sentar Por miedo a que te vuelva a fallar Quiero brindarte todas las piezas que construyen el amor Y regalarte una mañana donde te sientas mejor Y así tomé toda la decisión Pongo todo a tu favor Yo soy tu nueva ilusión Te llevaré donde todo comenzó Donde hiciste el perdón Donde por malas decisiones te rompieron el corazón Acabé de llegar Decidido a ganar Con solo verte puedo reconocer Que las malas decisiones están hechas frente a la fe No me culpes a mí, no lo culpes a él En el juego del amor a veces jugamos a perder Solo que me escuches te pido Aunque no te haga sentido Permíteme la llave de tu corazón Si me la das yo me muero contigo Quiero brindarte todas las piezas que construyen el amor Y regalarte una mañana donde te sientas mejor Y así tomé toda la decisión Pongo todo a tu favor Yo soy tu nueva ilusión Te llevaré donde todo comenzó Donde hiciste el perdón Donde por malas decisiones te rompieron el corazón Acabé de llegar Donde hiciste el perdón Donde por malas decisiones te rompieron el corazón Desde el mago de oso